En el teléfono mi compañera Carmen Pizano desde Guanajuato, porque este mismo tema hoy se hubo la oportunidad allá de revisarlo con el propio Carlos Amarripa, que estuvo presente en un acto público. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Pues, mira, primero comentarte que, sí, efectivamente estuvo en un evento con el secretario de Trabajo, con Campa. Roberto Campa. Sí, Roberto Campa, estuvieron aquí en Guanajuato junto con el gobernador. ¿Qué hacía el procurador con el secretario de Trabajo? Pues, no sé, ahí andaba hoy, en este evento de una reunión de secretarios del Trabajo de todo el país. Y, bueno, comentarte primero que lo estuvimos siguiendo, reportados en la fuente, durante fácil 20 minutos. O sea, nada más decir, no, no. Claro, está también el procurador de la República. Ah, sí, también. El Trano, Alberto El Trano. Exacto. Sí, ya me acordé. Sí, sí, sí. Que, bueno, con él es imposible también hablar, ¿no? Todo el Estado Mayor presidencial ahí resguardándolo. Fue la sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. Y era el anfitrión Carlos Amarripa. Entonces, primero así, no, porque voy al baño, ¿no? Después, no, ahorita, porque soy aquí el anfitrión del encargado de la PGR. Y así nos trajo durante 20 minutos. Al final, el gobernador también se fue sin atender a los medios de comunicación. Y Amarripa aprovechó para irse con él. Entonces, la verdad, Armando, es que esto causó molestia entre los compañeros. Porque, pues, si no, desde el inicio te dicen, ¿no? Sabes que no te voy a atender. Pero ahí nos traía atrás, atrás. Es muy típico de Carlos Amarripa, ¿no? Como darse a desear. Entonces, al final, no nos quiso atender. Estábamos muy molestos, reporteros de la fuente. Incluso nos quejamos con el secretario de gobierno. Bueno, el tema a preguntarle era qué pasa en Guanajuato con 60 muertos en cuatro días, ¿no? Ese era el tema. No había dado la cara desde el pasado jueves o viernes. Exactamente. Entonces, ya después, cuando vimos que se fue, pues, llegamos, sí, con el secretario de gobierno a decirle, oiga, es que porque esa es una falta de respeto también para nosotros. Si no va a atender a los medios, pues, también que digan, ¿no? Y que no te traigan atrás nada más para que no se te vaya a ir y que al final salga corriendo con el gobernador. No vivimos una monarquía, son funcionarios republicanos. Exacto. Exactamente, Arnoldo. Entonces, bueno, ahí el secretario... Aunque a veces parece que no, ¿eh? Muchas de las veces, sobre todo con Carlos Amarripa. Y nos dijo el secretario de gobierno, oigan, pero pues yo nunca los he tratado mal, siempre me detengo, los atiendo. Sí, pero usted es el coordinador del gabinete de seguridad. Entonces, a través de usted le hacemos llegar la queja de cómo nos trata el procurador de justicia. Entonces, bueno, finalmente el secretario de gobierno nos atendió. Declaraciones que, bueno, ya son las que siempre comenta en materia de seguridad, ¿no? Que está el compromiso del gobierno estatal en atender el tema, buscan disminuir la violencia que se vive en Guanajuato. Y finalmente, Arnoldo, termina la entrevista con el secretario de gobierno y sorpresa, regresaron a Carlos Amarripa para que atendiera a los medios de comunicación. ¿Quién fue el valiente que los regresó? No sé, no sé si ha sido el secretario de gobierno o si... O Márquez. O Márquez, porque pues sí nos quejamos, ¿no? Nos quejamos con los enlaces de prensa. Y finalmente regresó Carlos Amarripa y ahí se le cuestionó precisamente sobre este incremento en la violencia. Raro también que haya querido responder. Fueron más de diez minutos de entrevista con Carlos Amarripa. Y de entrada te comento que se le cuestionó si él estaba satisfecho con el trabajo que estaba haciendo, los resultados que estaba dando la Procuraduría. Y él asegura que todos los días se da el máximo esfuerzo desde la Procuraduría de Justicia y que eso ha resultado en que la Procuraduría de Guanajuato sea reconocida a nivel nacional por el número de casos que se llevan a juicio. Dice que tiene los índices más altos, Guanajuato, a nivel nacional. Y también comenta que hasta el corte de julio se habían cumplimentado mil quinientos órdenes de aprehensión, de las cuales seiscientas estaban relacionadas con delitos de alto impacto. Y de acuerdo con la federación, el delito de alto impacto que es el único que ha crecido en la entidad es el homicidio. Y menciona que de estos seiscientos órdenes de aprehensión que se han cumplimentado, seiscientas son de alto impacto. Y que en Guanajuato, el año pasado, el ochenta y un por ciento de los homicidios estaban relacionados con el robo de hidrocarburo en el dos mil diecisiete. Al corte que va del dos mil dieciocho, esta cifra ha incrementado al ochenta y cuatro por ciento. Es decir, el ochenta y cuatro por ciento de los homicidios que se han registrado en el Estado están relacionados con el robo de combustible, de acuerdo con el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa. También se le preguntó si tiene la expectativa de quedarse al frente de la Procuraduría en lo que se hace todo este proceso para la designación de la Fiscalía o del Fiscal General. Y si también tiene intenciones de quedarse como Fiscal General. Y lo único que se limitó a responder fue que la única expectativa que ha tenido desde que asumió el cargo en el dos mil nueve como Procurador de Justicia es cumplir a cabalidad con su función y que eso es en lo que está enfocado. No, no quiso ya detallar si pretende con el gobierno de Diego Sinué mantenerse primero al frente de la Procuraduría de Justicia y después seguir como el primer Fiscal General del Estado. No lo va a decir. El que se mueve aquí también nos sale en la foto, como en los tiempos de Porfirio, digo, de Fidel Velázquez. De Velázquez. Ajá, de Fidel Velázquez. Muy bien, Carmen. Bueno, pues por lo menos lograron hacer que declarara algo, que se declaró lo mismo de siempre. Del repunte en particular estos días, ¿nada que decir? ¿No hay ninguna definición que él tenga de por qué está pasando? Sí, sí, eso fue lo que se le preguntó y dijo que, haciendo el análisis del mes de julio, que el único rubro en el que ven incremento precisamente es en los homicidios. También lo votó. Y dice que están centrados en atender este tema y que para combatir las causas, ¿no? Pero que para combatir las causas nuevamente necesitan el apoyo de la Federación, porque, como ya te comentaba, señaló que el 84% de los homicidios que se registran en el Estado están relacionados con el robo de hidrocarburo y que finalmente también es un tema que tendría que atender la Federación a través de la Procuraduría General de la República, del mismo Pemex, perdón, y que los municipios donde se ha registrado el mayor incremento, pues en Salamanca, porque ahí está la refinería, y también municipio de Irapuato y la zona, en la región, en la Javajío, Celaya y estos municipios ahí que se encuentran. No, hombre, Tevecuaro, Cámbaro, bueno. Sí, también. Pero bueno, esa es una... No quiere mandar ningún mensaje claro de tranquilización a la gente, de que esto va a frenar, de que se está enfrentando, nada, ¿verdad? No, 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 nada de eso. Y pues bueno, sobre el tema también se le preguntó a Fernando Olivera Rocha por el tema del turismo y este incremento en la violencia. No, y se dice que ahora ya la gente viene más porque quiere ver balaceras. Casi, casi, ¿no? No tanto eso, pero dice que asegura que no ha disminuido, que se mantiene, que hay ocupación hotelera, incluso Dolores Hidalgo lleva cinco fines de semana, perdón, cinco fines de semana con llenos de ocupación hotelera completa, ajá, este, y que como Secretaría de Turismo lo que hacen es participar en reuniones con autoridades estatales y federales para que se implementen programas que garanticen la seguridad de los turistas y visitantes, además de que se hacen una serie de recomendaciones a los municipios donde, bueno, pues son preferentes, ¿no?, por los visitantes. Por ejemplo, Guanajuato Capital, que ayer sumábamos el séptimo, séptimo, bueno, el homicidio número 15 en lo que va del año, pero en las últimas dos semanas han registrado siete. Entonces, y Guanajuato Capital, pues es uno de los lugares preferidos por los turistas, pero él asegura que no, que están atendiendo el tema con las autoridades encargadas de la seguridad y que, bueno, van a seguir trabajando y afortunadamente, dice él, afortunadamente esta violencia no ha tocado a ningún visitante y a ningún turista. Bueno, y que habría que esperar a que pasara, qué barbaridad. Bueno, muy bien. Entonces, esperamos que... Creo que nadie se está tomando en serio lo que está pasando, pero bueno, este gobierno, como todo el mundo vemos, ya se va, ya no quiere queso, quiere salir de la ratonera. Así es, Arnoldo. Carmen, ¿algo más? Pues no, yo creo que es lo más relevante del día de hoy y más adelante toda la información también sobre la visita de Campa, que a mí me llamó mucho la atención que en el discurso, Arnoldo, al final... ¿De Roberto Campa? De Roberto Campa, sí, perdón, se me va su nombre, Roberto Campa, que al final hacía referencia de lo que sucedió en México en 1847. Él decía, a propósito, estamos en Guanajuato, está muy cerca Dolores Hidalgo, donde inició la gesta por la independencia de México en 1810. Quiero recordarles que 37 años después, en 1847, México tenía como presidente a un cautillo que fue Santana y que un 15 de septiembre de 1847 se anunciaba que México había perdido la mitad de su territorio. Esto en referencia por la próxima llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Me pareció interesante la comparación que hizo el secretario del Trabajo a nivel federal. Pues sí, tiene su jiribilla y yo creo que eso va a ser una nota nacional, los PRIistas diciendo estas cosas. Bueno, correctísimo, Carmen. Muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí también.